Con la incautación de varios elementos dentro y alrededor del cuerpo de agua, la Policía Ambiental realizó una limpieza que permite mantener en buena forma la Ciénaga San Silvestre. Se realizó una actividad de control sobre la Ciénaga San Silvestre con el fin de verificar el estado de la Ciénaga y el uso inadecuado que muchas personas le realizan a este cuerpo hídrico importante de la ciudad. Es así como logramos la incautación de 2.000 metros de trasmayo. De igual manera se hizo una limpieza y una socialización en toda la Ciénaga y los alrededores. Se lograron recolectar una tonelada entre residuos aprovechables y residuos peligrosos, como lo son computadores, televisores, aquellos residuos que se debe dar una disposición final adecuada. Durante el desarrollo de esta limpieza se socializó con los transeúntes que pasaban por el lugar y con turistas las sanciones que podrían tener quienes alojen elementos a la Ciénaga. Se socializó la ley 1801 del Código Nacional de Policía, en especial el artículo 111 que habla de la disposición de los residuos. De igual manera la ley 599 del 2000, el Código Penal, socializándole a todas las personas que viven alrededor y a los turistas y las personas que llegan de ahí, tienen algún vínculo con la Ciénaga San Silvestre sobre el tema de la contaminación ambiental contemplada en esta norma. La Autoridad Ambiental invita a la ciudadanía a tener buenas prácticas ambientales y a que hagan una buena disposición a sus residuos para que estos no terminen en la Ciénaga San Silvestre.